A mí está convencido que vamos con cualquier otra gente, también me ha sido un típico de ayuda en el proceso tan ocupado aquí de qué regalos para tu recostas lejos que está coming off. Si voy a ayudar a escribir a lista de verlo en la lista de verlo en el centro de clase, o voy a estar pensando que cualquier regalador de Kersbom no siempre sale mejor. Por favor, con el centro de clase, con el regalo de este Radio Shack. En el Radio Shack hay un regalo preferido que mucho te gusta, es más, aquí hay otros artículos de buena calidad, duradero y también de un gran saludo. El mayor de la check-out es la super cool bicicleta con el Radio Shack solo en la caja. Aquí hay otro tipo de color, diseño y tema que es muy divertido para personalizar la bicicleta con la caja. Hay el helm de la caja con Spikes, tipo 3D, dinosauros, unicornio y corona. Es una más simple de diseño. Los LED lights con el regalo de la bicicleta que es de la ombra de la noche tienen un super nice efecto con el safety wise tan importante. También en el turco de la caja, hay que personalizar la bicicleta de manera muy buena. También tienen todo lo que me gusta para facilitarlo. Ahora voy a correr con la bicicleta. Seguro, voy a ir buscando y sienta para combinar con el color de la bicicleta. Chain Wheel Sprockets, Training Wheels, Hand Grip, Off-Gloves. Aquí hay un poco de color y style. Otro highly uncomfortable, no se mira los goggles son super super fun y tienen una pequeñita tibujón, pushy, piscay y opima style. También tienen Special Bottle Holders y hasta Camel Bags. que está bien full de set completo para acomodar justamente si vos está en el long run. Y algo que seguro no es no porque no se menciona y que seguro está bien importante para la protección, está en el full set pass. Ya que si vos mesteros le cae, pero ángelos, vos estás seguro que vos tienes protección con la protección de la culpa debidamente. Mucho no, vos tomas notas, tan arreglos ya que mes vos regalos. Gracias.